En un rinconcito Y un sol calientito es una quebrada Y un sol calientito en ese pueblito en que yo naciera Tengo mi nido de amor Entre capitales y naranjales que ahí sembramos Una suave brisa viene del cerro caída del cielo Tengo mis ovejas y mis ganados y mis gallinas Nadie me hace daño porque mi perro siempre vigila Entre capitales y naranjales que ahí sembramos Una suave brisa viene del cerro caída del cielo Tengo mis ovejas y mis ganados y mis gallinas Nadie me hace daño porque mi perro siempre vigila Entre capitales y naranjales que ahí sembramos Una suave brisa viene del cerro caída del cielo Tengo mis ovejas y mis ganados y mis gallinas Nadie me hace daño porque mi perro siempre vigila Entre capitales y naranjales que ahí sembramos Entre capitales y naranjales que ahí sembramos Una suave brisa viene del cerro caída del cielo Tengo mis ovejas y mis ganados y mis gallinas Nadie me hace daño porque mi perro siempre vigila Porque mi perro siempre salve Famínie Y leapfala ¡Suscríbete al canal! Tengo mis Shahid Gracias.